Bueno, esta es mi primera partida de Skyrim. Iba a subir un video anterior, pero... Me estaba muriendo con el maldito hipo que me dio. Así que ya no podía más, no puedo ni puto respirar ya. Y nada, quiero tenerla aquí como mi primera partida de Skyrim. Y nada, quiero tenerla. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Pongo que para allá? ¿No, verdad? ¿Qué me dice ahí? No, 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 no. ¿Dónde se espieras? ¿Es el que me ayudó ahorita? ¿Es el que me ayudó ahorita? ¿Es el que me ayudó ahorita? Sí. ¿Es el que me ayudó ahorita? Me siento como si ese dragón pudiera estar ahora mismo ahí arriba, vigilándonos. Me siento que me están timando, sinceramente. Me alegro de que decidieses venir conmigo. Ya casi estamos en cauce vosotros. ¿Cómo me veo a mí mismo? Aquí las cosas parecen bastante tranquilas. ¡Vamos! ¡Ahí está mi tío! ¡Yo me voy de aquí! ¡Nunca de fútbol! ¡Y haber venido aquí una vez que yo! ¡Que me están matando! ¡Que alguien haga algo! ¡Te voy a arrancar! ¡Me encantan los desafíos! ¡No sabes hacerlo mejor, eh! ¡No puedostarme aquí! ¡Nunca de fútbol! No puedo contigo. Tiene de todo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No pueden golpearme. 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 ¡Cuidado! 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 ¡Este es mi! ¡Maldita sea! ¡Ah! 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 ¿Qué en él es la gente aquí? ¡Ah! 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 ¡Subir de nivel porque si no no voy a poder robar rápido! ¡Ah! 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 ¡Es este! ¡Ah! 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 Yo que pensaba que era un pueblo pacífico ¡Joder! Ahí vienen por mí. ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Son difícil aquí escalar montañas. ¡Gracias! 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 No tengo rumbo a donde tengo que ir. Mira ese pueblo pero... ¡Gracias! 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 Ahora estoies. ¡Gracias! 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 Gracias. Dios, ¿quiénes son? Aquí encontré una casa donde esconderme. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Si necesitas probar la mejor aguamiel de Skyrim, estás en el sitio adecuado. Si quieres comprar algo, ve a Subjorn. Si no, lárgate. Te doy la bienvenida. Soy el dueño y propietario de la destilería Amielada. ¿Qué? No puedes llevar... ¡Que alguien me ayude! ¡Aparte a tus manos mirladoras de eso! No eres rival para mí. ¿Qué ha sido eso? Esto es el tobillo. Me daré un moño con tu sangre. No eres rival para mí. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Necesito más... ¿Sprintar más? Ay, no me sé si el comando. Esos idiotas están luchando de verdad. Están como atroporados. Y si viene para acá. ¡Corre! Me aguante. Ay, estoy rodeado. No. 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 No eres gran cosa, ¿verdad? No. 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 No hay nada más. No. Un bloqueo fácil. Ven aquí. Me vienen siguiendo. Es increíble. Esto es todo lo que sabes hacer. No he vivido todo este tiempo para que me derrote. Cuidado de callar, déjenme en paz. Tomar por saco. Crímenes contra Skyrim. ¿Cómo es mitoman a la gente? No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!